hola chicos que tal chicos continuando con las clases del curso de aritmética vamos a desarrollar ahora el capítulo de números racionales en la primera parte de acuerdo muy bien para entender muy bien los números racionales lo que son las fracciones números fraccionarios decimales números avales etcétera etcétera vemos una teoría ya bien profundizada para que ustedes puedan resolver cualquier problema de cualquier examen de emisión de cualquier universidad muy bien primero vamos a ver qué cosa viene a ser una clase de equivalencia la clase de equivalencia viene a ser aquella fracción donde ya no se puede reducir más de acuerdo y a partir de esa fracción pueden generarse muchas fracciones de acuerdo bien por ejemplo dos tercios es una clase de equivalencia gracias a esta fracción pueden hacer por ejemplo duplicando ambos términos puede encontrar cuatro sextos ese triplico tendría 6 novenos si multiplicó tanto al número de arriba y el de abajo que se llama numerador denominador por menos 7 tendría menos y menos 14 sobre menos 21 si multiplicó por menos 5 ambos términos menos 10 sobre menos 15 por 10 y por 10 arriba y abajo sería 20 trentavos y así sucesivamente ahora aquí hemos mostrado la clase de equivalencia de este número fraccionario dos tercios ahora este dos tercios se denomina representante canónico profesor y él también no sería un representante canónico no porque esta fracción o porque este número fraccionario no sería un representante canónico porque lamentablemente no son números primos primos entre sí ambos números para que sea una representante canónico esta fracción o este número fraccionario debe ser sus términos deben ser primos entre sí el 6 y el 9 no son primos entre sí el 2 y el 3 si son primos entre sí llamados tesis por lo tanto a ellos a ellos a ese le llama representante canónico porque sus términos son primos entre sí y gracias a este valor pueden hacer muchos números fraccionarios muy bien a ver ahora si veamos lo que son los números racionales como definición los números racionales tienen como símbolo la letra q la letra q viene a ser el símbolo de los números racionales y como es el conjunto de los números racionales los números racionales son aquellos números fraccionarios de acuerdo si de la clase a b tal que a punto y coma b ese par ordenado si pertenezca a zeta por c a este disco de acuerdo aquí viene a ser un producto cartesiano aquí hay un producto cartesiano donde a b que ese es un par ordenado debe pertenecer a ese producto cartesiano profe qué cosa viene a ser a b no a b y sus corchetes se llama clase a b o número racional a b ahora profe quién es zeta zeta son números enteros y quiénes son los enteros desde el menos infinito menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 así etcétera cierto profesor y zeta asterisco zeta asterisco son todos los enteros a excepción del 0 profesor y por qué tomas acá excepción del 0 a excepción del 0 porque un número entre 0 simplemente no se podría determinar cierto muy bien entonces qué decimos el zeta asterisco equivale a todos los enteros menos o sea sin incluir al número 0 cómo quedaría menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 el 0 no colocamos 1 2 3 4 etcétera cierto por ejemplo si yo quiero formar un par ordenado acá cómo sería sería menos 3 como menos 2 o sea menos 3 entre menos 2 ahí está un número racional cualquiera a ver así forma pares ordenados de esta manera 0 entre 2 0 entre 2 es una es un número racional cuyo resultado cuyo resultado sería 2 todo el 0 muy bien 2 entre 1 2 entre 1 es un número racional 2 entre 1 sería 2 3 entre menos 2 ya 3 entre menos 2 es otro número racional de acuerdo si entonces podemos 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 formar todos los números racionales tomando un número cualquiera de los enteros divididos entre cualquier número del zeta asterisco el zeta asterisco viene a ser todos los enteros a excepción del 0 por lo tanto esa fracción esa división si va a existir cierto muy bien listo recordemos q que los números racionales que decimos los racionales es un conjunto de conjuntos claro que sí escúchame que cosa viene a ser una clase de equivalencia una clase de equivalencia que tiene obviamente su representante canónico todo esto representa un conjunto entonces todo esto representa un conjunto entonces los racionales es un conjunto es un conjunto de conjuntos eso quiere decir que los números racionales es un conjunto de las clases no de las clases de equivalencia y recuerda que cada clase de equivalencia tiene su conjunto Es por eso que los racionales Es un conjunto de conjuntos Donde cada clase Tiene infinitas representaciones Claro Esta clase tiene infinitas representaciones Y los números racionales Es todas las clases Que se puedan formar En un conjunto De todo ese conjunto que puede existir ¿Cierto? Muy bien, esto es muy interesante Ya hemos visto entonces la definición correcta De los números racionales Veamos ahora Gráfica de una clase Una clase Es por ejemplo dos tercios Puede ser cinco novenos Puede ser menos un cuarto Etcétera Entonces Cada clase genera una recta Y esa recta siempre pasa Siempre pasa Por el origen Por el vértice ¿De acuerdo? Muy bien Por ejemplo, ¿Cómo será La recta? La gráfica de la clase Dos entre uno Si yo duplico Sería cuatro entre dos O sea Todos estos números Tienen que pertenecer A esa recta Que pertenece a esa clase Por ejemplo Dos entre uno Yo lo puedo poner como Cuatro entre dos Puedo colocarlo como Ocho entre cuatro Puedo colocarlo como ¿Qué? Como menos cuatro Entre menos dos Y todos estos valores Al hacer las definiciones Las divisiones respectivas Quedaría dos entre uno Así que No te olvides Cada clase de equivalencia Si tiene una representación Gráfica Que sería Una recta Por acá tenemos Uno entre uno Pero uno entre uno Se puede escribir Dos entre dos Uno entre uno Tres entre tres Ocho entre ocho Menos tres entre menos tres Menos dos entre menos dos Menos veinte entre menos veinte Todos son esos valores Que pertenecen a la recta Por lo tanto Cada clase Posee una recta En su gráfica ¿No? Se define como una recta En su gráfica ¿No? Y esa es importante Toda clase representa Una recta Que pasa por el origen Muy bien Ahora vemos Que cosa es Densidad de un conjunto Veamos ahora Se dice que Q O sea Los números racionales Se dice que Q Es Denso Dado que A ver Vamos a Ahora verificar Si los racionales Es un conjunto denso Y ¿Cómo demuestro yo Si es denso o no es denso? ¿Cómo se definen? Mira Vamos a escoger Dos números Racionales Cualesquiera Por ejemplo El número A Y el número B Y ambos Pertenecen a los racionales Si tú escoges Dos números racionales ¿Listo? Siempre va a existir Siempre existe Siempre 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 existe Otro número racional Que está comprendido Entre ellos dos O sea Mira a ver Aquí hemos escogido Dos números racionales Y vamos a suponer Y vamos a suponer Que A sea mayor que B A mayor que B Pero si ambos son racionales Y ambos son racionales Y distintos Siempre vas a encontrar Otro número racional Que se encuentra entre ellos Por eso se llama Gráficamente Hablamos así Profe Voy a escoger El valor de A Un número racional Ya Voy a escoger Un valor de B Como número racional Si yo ubico Dos números racionales En la recta numérica Siempre vas a encontrar Un número racional Entre ellos dos Comprendido Entre ellos dos Así que Si en el racional Y en el racional Siempre va a existir Un número racional Lo cual no sucede En los números enteros Los números enteros No es densa Por ejemplo A ver Si tu graficas Tu recta numérica Aquí colocas el 4 Y aquí colocas el 5 Por acá Por aquí encontrarás Algún número Que se encuentra Entre el 4 y el 5 Y también que sea entero ¿No? No se va a poder No vas a encontrar Mucho más Así que los números enteros No es denso Bueno Tiene vacíos Muy bien Por lo tanto Mira por acá Dice El conjunto de los números El conjunto de los números racionales Es infinito Es infinito El conjunto de los números racionales Y además es denso ¿Por qué definimos que es denso? Ya hemos mencionado ¿No? Si elijo dos números racionales Cualesquiera y distintos Siempre voy a encontrar Un tercero que está comprendido Entre ellos Pero hay un tema Pero no es continuo ¿Esto qué significa? Si nosotros Queremos hacer un análisis gráfico A los números racionales Tú vas a encontrar Tú vas a encontrar todos los números racionales Encuentros racionales Y entre ellos Pareciera Pareciera Que ya estamos rellenando Todo la recta numérica Pero hay un pequeño tema ¿Sabes cuál? Dentro Una vez que yo coloco Todos los números racionales Hay unos pequeños vacíos ¿Sí? Y como hay unos pequeños vacíos Por lo tanto Por lo tanto La recta No está completo Eso significa Que el conjunto De los números racionales No es continuo Aquí lo dice No es continuo Profe Una consulta Si la recta es numérica Yo empiezo a colocar Todos los números racionales Hace momentos continuos Y por ahí Me voy a encontrar Con algunos vacíos ¿Sí? Y esos vacíos No serían racionales ¿No? Claro No serían racionales ¿Y qué números son? Muy buena pregunta Mira Te presento A los números Irracionales ¿Qué es un número irracional? Escúchame Son aquellos números Que no pueden ser expresados En forma de fracción Recuerda ¿Cómo son los números racionales? Todo número racional Se puede representar Por medio de una clase O sea una fracción ¿Cierto? Por número fraccionario Si yo empiezo a colocar Todos los números Significa que Todos esos números racionales Todos ellos Se pueden expresar En forma de fracción Y ahora me dices Que por ahí Vamos a encontrar Algunos vacíos Y si esos son vacíos Y no son racionales Es lógico Que esos números vacíos Que llegan a ser Los irracionales No se puede representar En fracción Porque si es que Si se pudiera Representar en fracción Llegaría a ser Un número racional Por lo tanto ¿Quiénes son los números racionales? Son aquellos números Que sí se pueden Representar En forma de fracción ¿Y quiénes son los números Irracionales? Los números irracionales Son aquellos números Que no se pueden Expresar En forma de fracción Muy bien Son aquellos números Que no pueden ser expresados O no se pueden expresar En forma de fracción Otro Es todo un número Que no es racional Claro Si no es racional Estamos seguros Que es irracional Y su expresión decimal No es exacta Ni periódica Esta parte De la parte decimal Donde dice No es exacta Ni periódica Eso lo vamos a entender Más adelante Cuando hablamos De fracciones generatrices Por un número decimales Muy bien Conclusión Profesor Si yo aquí En la red Números racionales Y ahora los incluyo A los irracionales Esos vacíos ¿Ahí si se completa todo? Sí ¿Qué significa entonces? Significa que Toda la recta numérica Que representa Los números reales Viene a ser igual A la unión Vas a unir Todos los racionales Con los irracionales Si tú juntas Estos Estos dos campos De números Ahora si Va a estar completo Con tu recta Todos los puntos Vas a tener No vas a tener Ningún vacío Por aquí Vemos con ejemplos ¿Quiénes son los racionales? Son los números Enteros Naturales Enteros Terceros Fracciones Números fraccionales ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora ¿Quiénes son los irracionales? Los números irracionales Son aquellos números Que no se pueden representar En forma de fracción Por ejemplo Puede ser raíz de 2 Menos Raíz cúbica de 5 Épsilon Épsilon Es un número Dos coma y algo ¿Cierto? ¿Sí? Que es la base De los números La base De los logaritmos Que queríamos ¿No? Menos 1 Sobre raíz de 6 Es que raíz de 6 Es un número irracional ¿Por qué raíz de 6 Es un número irracional? Raíz de 6 Es un número irracional Porque cuando Entonces un cálculo De la raíz de 6 No te va a salir Un número Donde sus decimales Se repiten No es periódico Ni tampoco decimales Exacto Tiene infinitos decimales Donde no se repiten Por lo tanto Ese número No se puede expresar En forma de fracción Así que todo número Que tenga raíz O raíz cúbica Raíz cuarta Raíz quinta Lo que sea Pero que no sea exacto Se consideran Números irracionales Otro número Muy conocido Que también es irracional Es el número pi El número pi También es un número Irracional Entonces No te olvides No te olvides Entonces Fíjate acá Si nosotros queremos Colocar en forma de conjunto Decimos así Aquí tenemos Los números Racionales O reales Los reales Dentro de los reales Tenemos a los racionales Y tenemos A los irracionales Entonces ¿Qué digo? Si un número No es racional Entonces es irracional Ahora Entre los racionales Y los irracionales Hay algo en común Su intersección No hay No existe ningún número Que sea racional Y también irracional A la vez Es imposible Por lo tanto La intersección De racionales Irracionales Es vacío Pero la unión De los racionales Y los irracionales La unión Si es todos los reales ¿Puedes entender? ¿Sí? Muy bien Entonces esperemos Que hasta ahí Se hayan entendido Una teoría ¿No? ¿Verdes? Está grabando ¿No? Sí, está grabando Muy bien chicos Continuamos A ver Ahora veamos Que cosas son Los números Fraccionales ¿Qué son Números racionales? Son aquellos números Racionales Que no son Enteros A ver Profe No entiendo Dejenelo Y rápido Aprendes Mira Menos un tercio Al dividir Es exacto No Entonces si es un Número fraccionario 5 sobre menos 8 Es exacto No Entonces si es Fraccionario Menos 13 Sobre menos 4 Es exacto No Entonces es Fraccionario Significa que esta división No te van a dar Números enteros Por lo tanto Si son Fraccionarios Enciende Menos 6 Entre 2 Sería exacto Menos 3 Y menos 3 Es entero Por lo tanto Deja de ser Fraccionario Para que sea Fraccionario No debe ser Entero Ah ya 9 entre menos 3 Menos 3 Exacto Entonces no es Fraccionario Menos 24 Es de menos 8 Menos entre menos más Sería 3 Y 3 es entero Entonces no es Fraccionario Recuerda Para que sean Fraccionarios No deben ser Enteros Así de Sencillo Muy bien Entonces Ahora veamos Las Fracciones ¿No? ¿Quiénes son las fracciones? Las fracciones son aquellos Números que ya son Fraccionarios Cuyos términos son Positivos Listo A ver Dentro del campo De los números Fraccionarios ¿Qué es un número Fraccionario? Es aquel Cuando tú divides No tiene que ser exacto Ahora De estos fraccionarios Yo voy a escoger ¿No? Aquellos fraccionarios Donde sus dos términos Necesito que sean Positivos Tanto el número Superior Como el número Deben ser positivos Deben ser positivos Donde acá Lo vas a llamar Numerador Y denominador ¿De acuerdo? ¿Sí? Si los dos números Son positivos Y la división No es exacta Es fracción Los dos números Son positivos Sí Y la división No es exacta Fracción Los dos son positivos Sí La división Es exacta No Es fracción Entonces ¿De acuerdo? Listo Aquí Son positivos No es negativo Ya listo Ya no es fracción Puede ser Si es un número Fraccionario Pero no es una fracción Negativo Yo no es Negativo Yo no es Para que sea fracción Los dos deben ser positivos Y la división No puede ser entero Aquí Jóvenes Que vemos además Que los números Uno de ellos Es negativo Por lo tanto No son fracciones Pero sí son números Fraccionarios No te olvides Que una fracción Tiene dos Dos términos ¿No? Numerador Y denominador ¿Cierto? Donde se cumple Que el numerador Tiene que ser entero positivo El denominador También entero positivo Y además El numerador No puede ser Múltiplo Del denominador ¿Por qué? Porque si el numerador Llega a ser múltiplo Del denominador La división sería exacta Por ejemplo Denominador le ponemos 5 Y numerador le ponemos 20 20 múltiplo de 5 Sí Si eso pasara ¿Cómo sería? 20 entre 5 Es exacto 4 Entonces pues Yo necesito que no sea exacto Es por eso que N El numerador No puede ser múltiplo Del denominador Porque si eso pasa La división sería exacta Y dejaría de ser Fracción Muy jóvenes A ver Veamos La clasificación De las fracciones Primero Vamos a ver la primera Y después seguimos Por las demás Formas de clasificarla Primero Por la comparación De su valor Con respecto a la unidad Nosotros vamos a cambiar Fracciones mayores a 1 Y fracciones menores a 1 ¿Cómo se llaman Las fracciones Que son menores a 1? Se llaman propios Una fracción propia Una fracción propia Es aquella fracción Cuyo valor Es menor que la unidad Es menor que 1 Y también se deduce Se deduce Que el numerador Tiene que ser Menor Que el denominador Para que eso pase Allá Si el numerador Es más pequeño Que el denominador Entonces la división Es menor que 1 Correcto Y si la división Es menor que 1 Lógicamente La fracción sería propia Entonces podemos colocar 2 quintos Eres mayor 7 novenos Mayor 1 cienavo Mayor 29 sobre 324 Mayor Entonces todas Las fracciones son propias Porque el denominador Es el más grande Por lo tanto Al dividir Al dividir Vamos a tener un valor Que es menor que 1 Y por eso es propio ¿Y cómo sería Una fracción impropia? Al revés ¿No? Donde el valor De la fracción Debe ser mayor que 1 Y para que el valor De la fracción Sea mayor que 1 ¿Qué debe pasar? Que el numerador Debe ser más grande Que el denominador Repito El numerador Debe ser más grande Que el denominador Ejemplos 8 tercios 23 medios 204 73 agos 91 novenos Etcétera Nos damos cuenta Que el numerador Es mucho más grande Que el denominador Para que sea una fracción Imprópria Y lógicamente Si tú divides Vas a encontrar Un valor Que es mayor que 1 Y es por eso Que se llama Impropria Chicos Muy bien chicos Continuando con la clasificación Tenemos la segunda parte Que es Por su denominador Si clasificamos A las fracciones Por su denominador Tenemos Dos tipos La fracción decimal Y la fracción Ordinaria Profesor ¿Cómo son las fracciones decimales? Bien Las fracciones decimales Lo reconoces inmediatamente Cuando el denominador Es de la forma 10 elevado Es alguna potencia de 10 10 elevado a 1 10 al cuadrado 10 a la quinta 10 a la cuarta Etcétera Donde obviamente Ese valor Del exponente De ese 10 Debe ser Un número Integro Profesor Una fracción decimal Va a ser aquella fracción Que es un número Entre 10 Correcto Un número Entre 100 Correcto Entre 1000 Si Entre 10.000 Si Entre 100.000 Correcto Cualquier potencia de 10 Que puede ser 10 100.000 10.000 100.000 Un millón Etcétera ¿De acuerdo? Si Cualquier potencia de 10 Como denominador Se le va a llamar Fracción decimal Por ejemplo 23 décimos Fracción decimal ¿Por qué? Porque su denominador Es una potencia de 10 8 100 agos O sea El 10 al cuadrado es 100 También sería Una fracción decimal ¿Qué más? 75 entre 1000 75 entre 1000 O sea 10 al cubo Es una potencia de 10 El denominador Por lo tanto Si es Una fracción Decimal Ahora veamos Que es una fracción ordinaria Una fracción ordinaria O va a resultar Ser ordinaria Cuando su denominador Es diferente De una potencia de 10 Eso quiere decir Que yo voy a reconocer Inmediatamente Una fracción ordinaria Siempre y cuando Su denominador No sea 10 No sea 100 No sea 1000 No sea 10.000 No sea 100.000 No sea un millón Etcétera Por ejemplo 8 novenos Está muy bien Porque el 9 No es una potencia de 10 24 117 10 agos 117 agos Si es una Fracción ordinaria Porque el denominador No es una potencia de 10 93 quintos También es una fracción Ordinaria Porque la base No es una potencia De 10 Entonces tenemos Dos tipos Cuando los clasificamos Por su denominador Tercera parte O tercera forma De clasificar Por la cantidad De divisores comunes Entre sus términos Tenemos a dos Pueden ser Reductibles O Irreductibles Profesor ¿Qué son fracciones Reductibles? Va a ser Reductibles Cuando se pueda Simplificar Muy bien Otra forma también Donde sus términos No son pésil Si no son pésil O sea No son primos Entre sí Es por eso Que esa fracción Va a poder simplificarse Muy bien A ver Reductible Significa simplificable Reducible A ver 8 doceavos O sea La mitad O cuarta Entonces Si se puede sacar Entonces se llama Una fracción reductible 35 veintiunavos Puedo sacar séptima Si se puede Por lo tanto Sería Fracción reductible 39 sobre 169 Puedo sacar Treceava Treceava Y si tiene treceava Por lo tanto Son fracciones Reductibles Simplificables ¿De acuerdo? Munir ¿Y cuándo son fracciones Irreductibles? Una fracción Es irreductible Cuando sus términos Ahora sí Son primos Entre sí Eso significa Que no se puede Simplificar Por ejemplo Si denomenos No se puede simplificar Veinticinco Treinta y nueveavos No se puede Ciento uno Cuarenta y uno Tampoco se puede Entonces ellos son Fracciones Irreductibles Porque no se pueden Simplificar Entonces Por la cantidad De divisores Entre sus términos Tenemos a reductibles O sea Simplificables Irreductibles O sea Que no se pueden Simplificar Veamos ahora La cuarta forma De clasificar A las fracciones Por el grupo De fracciones ¿No? Por el grupo De fracciones Tenemos a dos Las fracciones Homogéneas O las fracciones Heterogéneas Cuando un grupo Escucha bien Cuando un grupo De fracciones Son homogéneas Un grupo De fracciones Son homogéneas Cuando poseen Los denominadores Iguales A ver Vamos a ver Un grupo de dos Basta que poseen Dos denominadores O los denominadores Iguales Son fracciones Homogéneas Pero si es un grupo De tres Para que sean homogéneas Los tres Deben ser Del mismo denominador Por lo tanto Son Dos grupos De fracciones Homogéneas ¿Qué son fracciones Heterogéneas? ¿Qué decimos así? Un grupo de fracciones Van a ser Heterogéneas Cuando Los denominadores Al menos Uno de ellos Sea distinto Por ejemplo Si yo tengo Cinco fracciones De las cinco fracciones Denominador Ocho Denominador Ocho Denominador Ocho Denominador Ocho Denominador Siete Basta que uno Es distinto Entonces las fracciones Son heterogéneas Muy bien Un grupo de dos Basta que los dos Obviamente Necesariamente Son distintos Fracciones Heterogéneas ¿No? ¿Por qué? Porque sus denominadores Son diferentes Tengo tres fracciones Profe Aquí tengo dos iguales ¿Correcto? Hay dos iguales Pero hay uno de ellos Por lo menos O al menos Uno es distinto Ah ya Entonces sí está bien Son fracciones Heterogéneas Para que sean heterogéneas Por lo menos O al menos Uno Debe ser distinto Ahora veamos La comparación De Fracciones Vamos a comparar Fracciones Profe ¿Cómo se comparan Fracciones? A ver Veamos Para dos fracciones Vamos a ver ¿Quién es mayor? Dos quintos O tres séptimos Lo que se hace Es multiplicar Multiplicas en asma ¿Qué decimos? Profesor Cinco por tres Quince Muy bien A ver Ahora multiplica así Siete por dos Siete por dos Es catorce ¿Y quién es mayor? Mayor es catorce O quince Profesor Quince es mayor Debería ser así La boca grande Para el hombro más grande Y él corresponde aquí Significa que tres séptimos Es mayor que los quintos Así de Sencillo A ver un ejemplo más ¿Quién es mayor? Cuatro novenos O cinco doceavos Multipliquemos Multipliquemos A ver Cuatro por doce Cuarenta y ocho ¿Y quién es mayor aquí? A ver Cinco por nueve Cinco por nueve Es cuarenta y cinco ¿Quién es mayor? Cuarenta y cinco Cuarenta y ocho Profesor mayor es cuarenta y ocho Entonces a cuarenta y ocho Se le debe Ir la boca grande Por lo tanto Ese es el signo De desigualdad Que tiene que ir aquí Dentro Del circulito Por lo tanto Cuatro novenos Es mayor que cinco doceavos Hemos hecho la comparación Para dos fracciones ¿No? Bueno Fracciones heterogéneas A ver ¿Quién es mayor? Mayor es tres quintos Dos tercios O un medio ¿Quién es mayor? En primer lugar Si tú tienes tres fracciones Se recomienda sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores Mínimo común múltiplo de cinco Tres Y dos Mínimo común múltiplo Operando Te va a salir treinta Ahora Y ya conociendo que es treinta El mínimo común múltiplo Te recomiendo que esta fracción Intente homogenizar Obteniendo denominador treinta Profe No entiendo O sea Multiplícalo Por un número arriba Y por un número abajo De tal manera que abajo aparezca el treinta Que es el mínimo común múltiplo Ah ya profe Al cinco Al tres quintos Al tres quintos Lo multiplico por seis arriba Por seis abajo ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por seis arriba Y por seis abajo Profe Ahora la fracción Va a ser así Denominador treinta Ah Correcto Y aquí va a ir dieciocho Tienes mucha razón Al dos tercios Al dos tercios Como yo necesito que en el denominador Aparezca ese treinta Entonces por diez por diez Sería Tres por diez treinta Y dos por diez veinte Tienes un medio Un medio Pero yo necesito que en el denominador Aparezca el treinta Entonces por quince Dos por quince treinta Y uno por quince quince Ahora Ya sabiendo que son homogéneos Los denominadores Ahora simplemente Vas a analizar Quien es mayor Con respecto a los numeradores Ponemos el mayor El intermedio El menor ¿Quién es el mayor? Veinte, dieciocho o quince Veinte es el mayor Si veinte es el mayor Correspondía a qué fracción Dos tercios Dos tercios es mayor ¿Quién es el intermedio? Quince o dieciocho Dieciocho Pero dieciocho Salía de tres quintos Entonces primero es el mayor Luego viene el intermedio Tres quintos Y el menor De los tres números Es el quince Y este quince Salía del un medio Así que dos tercios Es mayor que tres quintos Y a su vez Tres quintos Es mayor que un medio Así sería resuelto ¿No? La comparación De fracciones Mediante la homogenización Eso siempre Cuando tú posees Fracciones heterogéneas Muy bien jóvenes Ahora veamos Propiedades de las fracciones Miren, miren Si yo tengo una fracción Que es menor que uno ¿Ya? Entonces Si a esa fracción Yo le sumo Un mismo número Esa fracción nueva Resulta mayor Que la original Profe, no entiendo A ver un ejemplito básico ¿Ya? No, 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 no A ver Mira Tiene que ser menor que uno Para que sea menor que uno Él tiene que ser menor que él Por ejemplo Una fracción Dos quintos ¿Ya está? Listo Ahora Quiero que tú le sumes Algún valor Y algún valor A ver Súmale Siete Si le sumas siete ¿Ya? Vamos a sumar siete Escucha bien Si le sumamos siete Aquí sería nueve Y aquí sería doce Entonces la pregunta es Este número Se ha incrementado en siete Y él se incrementó también en siete Y este número Por ser menor que uno Sigue Él sigue siendo menor Del número que hemos generado Ahora Sigue siendo menor ¿Por lo? Otro ejemplo A ver Dos quintos ¿Va? A ver Súmale ocho Súmale ocho Súmale ocho Si le sumas ocho Te diría diez Si los más ocho Se diría trece Entonces Él sigue siendo menor El número original Sigue siendo menor Si el número Es menor que uno Ese número Sigue siendo menor Que su fracción Que la otra fracción ya Haciendo las variaciones ¿No? Y no te olvides Además jóvenes Que el valor de m Tiene que pertenecer a los enteros positivos Listo Ahora ¿Qué pasaría jóvenes Ahora Si la fracción Si la fracción es mayor que uno Si la fracción es mayor que uno Esa fracción va a seguir siendo mayor Que la fracción modificada A ver Una fracción mayor que uno Por ejemplo Doce séptimos Por ejemplo Esta fracción es mayor que uno Porque el numerador es mayor que el denominador Muy bien A ver Súmale Súmale siete Si le sumas siete Si le sumas siete ¿Cómo sería esto? Diecinueve Catorceados ¿Quién es mayor? El número Por ser mayor que uno La fracción Por ser mayor que uno Sigue siendo mayor que su Fracción modificada ¿Verdad? Esa es la propiedad Que indica Una segunda ¿No? Oye Pasemos A la propiedad tres Dice A ver Se me dicen Si A sobre B Y C sobre D Son dos fracciones Irreductibles O sea ya no se puede simplificar más Y además Y además Ambas fracciones Que son irreductibles Ya no se pueden simplificar entre ellas Su suma Oh Precisamente Da un número entero Mira Da un valor de K Donde K es entero Si yo poseo dos números Dos fracciones Irreductibles Y su suma Y su suma Resulta un número entero No hay otra opción Necesaria Que sus denominadores Deben ser iguales Deben ser homogéneos Así que el B y D Deben ser iguales Propiedad número cuatro Y última Si tú tienes tres números O tres fracciones Distintas Conociendo tres fracciones ¿Puedo calcular el máximo común divisor Y el mínimo común múltiplo? Sí El máximo común divisor De tres fracciones Va a ser igual Si el es máximo Se repite Si el es mínimo Se repite En cambio En el denominador Cambia En el denominador Cambia El máximo común divisor De tres fracciones Va a ser igual Al máximo común divisor De los números De los numeradores Sobre Ahora cambiamos Al mínimo común múltiplo De sus denominadores Pero si a mí me pide El mínimo común múltiplo De tres fracciones Ese mínimo común múltiplo Se repite Y le sacamos El mínimo común múltiplo A sus numeradores Y lo dividimos Cambiamos Cambiamos Máximo común divisor De los denominadores Entonces Si es posible Si es posible Poder calcular El máximo común divisor Y el mínimo común múltiplo De fracciones ¿No? Y tendrías que calcular Mediante esas propiedades Muy bien jóvenes Hemos terminado La parte teórica De esta primera parte De números racionales Uno Muy bien Ahora chicos A continuación Empezaremos A resolver los ejercicios Muy bien chicos Continuamos con la clase Ahora resolvamos Los problemas De la práctica Problema número uno ¿Qué me dice? A ver Reducir Vamos a reducir La expresión Que se observa aquí Entonces Inmediatamente Sumamos Las dos fracciones Un medio Más un tercio ¿No? Por el método del aspa Quedándonos Cinco sextos ¿De acuerdo? Más Aquí igual Cinco por tres Quince Por el aspa Sería Cinco más seis Y sería once Once quinceavos Sobre Aquí sumamos Multiplicamos Por dos Por dos aquí Y por dos aquí De tal manera De poder homogenizar ¿No? Tendríamos Cuatro 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 Aquí tendríamos Dos por uno Dos Más tres Cinco Cinco cuartos Menos De la misma manera También en esta fracción Multiplicamos por dos Y multiplicamos por dos Diez Diez homogéneos Diez Dos por uno Dos Más tres Cinco Entonces tendríamos Cinco décimos Luego jóvenes Sumemos Estas dos fracciones Por el método Mínimo común Mínimo común Entre seis Y quince Sería treinta Haciendo la división Y multiplicando Tendríamos un total De cuarenta y siete Treinta Vos Posteriormente La diferencia ¿No? Hacemos la diferencia En todo el denominador Mínimo común Entre cuatro y veinte Sería Entre cuatro y diez ¿No? Mínimo común Entre cuatro y diez Sería veinte Hacemos la división Y multiplicamos Luego la diferencia Obteniendo quince Veintiavos Posteriormente Realizamos Los extremos Y medios Extremos Extremos y medios Hacemos la significación De respectivas Y encontraremos Noventa y cuatro Lo voy a colocar Lo voy a colocar Entre uno Porque recuerda Problema de cuatro y veintiavos Problema uno Tres Doce Once A dos Problema número cinco ¿Cuántas fracciones propias? Muy bien ¿Cuántas fracciones propias De numerador Un número natural y denominador Un número natural y denominador dieciséis existen? ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles? A ver Cuyo denominador sea dieciséis Entonces coloquemos y planteamos La fracción es un numerador que desconozco Pero el denominador es dieciséis Tal como indica el problema Además Indica muy bien que La fracción debe ser propia Según clasificación teoría Para que la fracción sea propia La fracción tiene un valor menor a la unidad Y para que la fracción sea Menor a la unidad Entonces el numerador debe ser menor que el denominador Conclusión El numerador debe ser n Debe ser menor que dieciséis ¿De acuerdo? Se debe cumplir eso Para que cumpla que la fracción sea propia Posteriormente También me dice que La fracción debe ser irreductible Para que sea irreductible Por teoría ¿Qué decimos? Decimos que los números N y dieciséis Deben ser Deci O sea Primos entre sí Entonces busquemos los valores de n ¿No? ¿Qué valores enteros? N va a ser igual Menores a dieciséis Y además Ese valor de n Debe ser primo Entre sí con dieciséis N puede ser uno Muy bien A ver ¿Qué pasaría si adoptamos el valor de n2? Si n fuera dos Sería excelente Porque menor que dieciséis Pero Si fuera dos Dos y dieciséis No son pésil Porque dos y dieciséis Ambos tienen mitad Entonces no puede adoptar el valor de dos Tres si puede adoptar ¿No? ¿Por qué? Porque tres es menor que dieciséis Y tres con dieciséis Si son primos entre sí Cuatro no podría adoptar Porque cuatro y dieciséis Tienen cuarta Y no serían primos entre sí Y no serían primos entre sí Entonces seguimos analizando Y encontraremos los valores Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece y quince ¿Cierto jóvenes? Muy bien No puede tomar ningún número par Porque si tomamos un número par Como el dieciséis que tiene mitad Entonces dejarían de ser primos entre sí Por lo tanto Para cada valor de n Existirá un valor para la fracción Si hay un total de ocho valores para n Y cada valor se reemplaza Entonces habrá ocho fracciones pedidas ¿Cierto? Por lo tanto La cantidad de fracciones Para que cumplan con las condiciones Respuesta Ocho Problema número siete ¿Qué dice? Hay el numerador de una fracción equivalente a ocho catorceavos Sabiendo que su denominador es un número de tres cifras consecutivas crecientes Muy bien Me dice que la fracción es equivalente a ocho catorceavos Si deseo puedo sacar mitad Mitad por ejemplo es cuatro Y mitad siete Si yo tengo que una fracción es equivalente a cuatro séptimos Significa que esta fracción se debe plantear de la forma cuatro por K Y siete por K Entonces necesitamos encontrar el valor de K Para conocer el valor total de la fracción Ahora También me indica el problema E indica el problema que Esa fracción Posee un denominador Que es igual a un número de tres cifras Crecientes y consecutivas Si son tres cifras crecientes y consecutivas Entonces planteamos A A más uno A más dos Este número debe ser equivalente a siete K Muy bien Ahora apliquemos un poquito de divisibilidad ¿Qué decimos? Decimos que siete K Siete por K Ya llegaría a ser múltiplo de siete Eso significa de que este numeral Tiene que ser múltiplo de siete Apliquemos entonces teoría de divisibilidad Y decimos Aplicamos multiplicidad de siete Múltiplo de siete va a ser igual Para que este número sea múltiplo de siete ¿Cuál era el criterio, jóvenes? ¿Se acuerdan? Era uno Para él Uno Para el tres Y para el dos Tendríamos entonces Dos A Más el triple de A más uno Más la última cifra que sería A más dos Operamos y sumamos Tendríamos seis A más cinco Es igual a múltiplo de siete El cinco pasa a restar Tendríamos múltiplo de siete menos cinco ¿Es igual a cuánto? A seis A Ahora La estrategia es sumarle Cualquier múltiplo de siete Porque en total estamos modulando En función a múltiplo de siete Le voy a colocar treinta y cinco Profe, ¿Por qué le coloca treinta y cinco? Porque treinta y cinco Al restar de cinco Tendríamos treinta Y treinta Cuando este seis pase a dividir Sí va a ser divisible ¿Cierto? Muy bien Y además treinta y cinco se puede colocar Porque treinta y cinco es múltiplo de siete Recuerda que tienes que sumar Cualquier múltiplo de siete ¿Cierto? Muy bien Entonces si yo le sumo treinta y cinco Tendríamos treinta Inmediatamente el seis Pasaría a dividir Y tendríamos Que el valor de A Es igual a múltiplo de siete Más cinco ¿Qué valor de puede tomar múltiplo de siete? Puede tomar cero Puede tomar siete, ¿No? Cero, siete, catorce, veintiuno, etc. Pero si tú más siete Siete más cinco, doce A no puede ser doce Entonces es buena Significa que el único valor de múltiplo de siete Tendría que ser cero Y cero más cinco A tendría que ser cinco Si ya conocemos el valor de A Que vale cinco Entonces reemplacemos aquí ¿Qué tendremos? Siete K Es igual para A cinco 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 más uno Seis Y cinco más dos Siete Cinco, seis, siete Quinientos sesenta y siete El siete pasa a dividir Obtenemos que el valor de K Sería ochenta y uno Y una vez que el valor de K Sea ochenta y uno Lo reemplazamos En el valor de nuestra fracción La fracción sería igual A cuatro veces El valor de K Que va a ser ochenta y uno Sobre siete veces El valor de K Que ya sabemos que va a ochenta y uno Cuatro por ochenta y uno Tres veinticuatro Y siete por ochenta y uno Cinco, seis, siete Entonces hemos adquirido El valor de la fracción Que es equivalente a cuatro séptimos Y el cual Donde se observa Que su denominador Es un número de tres cifras De cifras crecientes consecutivas Muy bien Esa sería la respuesta Con respecto a la fracción ¿Qué te pide? Hay el numerador Muy bien Si ya tenemos la fracción Nuestra respuesta Sería Trescientos veinticuatro ¿No? El valor del Numerador Problema número nueve Que dice Si me pagaran Lo que me deben Que equivale A los dos séptimos De lo que tengo Podría gastar Trescientos soles Y me quedaría Mil quinientos ¿Cuánto tengo? A ver Veamos por aquí Vamos a asumir Que una persona Tiene cierta cantidad De dinero ¿Está bien? Tiene esa cantidad De dinero ya En su bolsillo En su poder Pero a esta persona Le deben ¿Ya? O sea Otra persona Que le deben Y dice ¿Cuánto le deben? Vamos a ver Dice Si me pagaran Lo que me deben ¿Ya? ¿Y cuánto me deben? Dos séptimos De lo que tengo Muy bien Dos séptimos De lo que tengo Lo que me deben Es dos séptimos Y me están bebiendo Los dos séptimos Los dos séptimos De la cantidad De dinero que tengo ¿Y qué cantidad De dinero tienes? K Entonces A mí me deben Dos séptimos De lo que tengo O sea Dos séptimos de K Muy bien Listo Ahora Vamos a asumir Todo el contexto Del problema ¿Qué me dicen? Si me pagaran Lo que me deben Si a ti te pagan Lo que te deben ¿Cuánto acumularías? Profe ¿Acumularía Ese lo que tengo ¿No? Pador de K Más Lo que me pagarían Dos séptimos de K Todo eso ¿Qué tendrías Si es que me pagan? Muy bien Podría gastar 300 Si tú gastas 300 De todo el dinero Que tú recaudarías Si tú gastas 300 Le vamos a restar 300 Para encontrar Cuánto tendrías Después de esos gastos Muy bien Y dice Me quedaría 1500 O sea Una vez que has hecho Este consumo Este gasto Aún así Todo eso es igual A 1500 Todo esto Sería igual A 1500 Muy bien Simplemente 300 Me envié a sumar Sería 1800 Es igual K más 2 séptimos de K Tendríamos un total De 7K séptimos Sacamos Sacamos novena 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 K 200 El 7 pasa a multiplicar Así que el valor de K Sería 1400 Soles 1400 Soles ¿Y qué me piden? El problema número 9 Me está pidiendo ¿Cuánto tengo? Ajá Justamente El valor de K ¿Cuánto tengo? Por lo tanto La respuesta sería 1400 Bueno chicos Continuamos El problema número 11 Que dice ¿Cuántas fracciones Equivalentes a 4 quintos? Dice Fracciones equivalentes a 4 quintos Si la fracción es equivalente a 4 quintos Entonces la fracción se plantea 4K y 5K Necesitamos conocer el valor de K Para conocer los términos de esa fracción medida Bien Su numerador Está comprendido Entre 25 y 40 Su numerador 4K Está comprendido Entre 25 y 40 Muy bien Listo ¿Qué más? Y su denominador El denominador 5K Está comprendido Entre 38 y 53 Muy bien Entonces ¿Qué valores tomaría K? Profesor K puede ser 5 A ver 5 por 4 es 20 Y 20 no es mayor que 25 6 tampoco 7 7 por 4 es 28 ¿Y 28 está comprendido Entre 25 y 40? Sí Para 8 8 por 4 es 32 Y 32 sí está comprendido Entre dichos números Para acá 9 9 por 4 es 36 36 está comprendido Sí profesor Para acá 10 10 por 4 es 40 40 es menos que 40 No Entonces solamente K puede adoptar 7, 8, 9 Aquí Para acá 7 7 por 5 es 35 35 es mayor que 38 No Para 8 8 por 5 es 40 Y el 40 sí está comprendido Para acá 8 Para acá 9 9 por 5 es 45 Sí está comprendido Para acá 10 10 por 5 es 50 Sí 50 está comprendido En los números Para 11 11 por 5 es 55 55 es menor que 53 No Ya no Así que los únicos valores son 8, 9 y 10 Por lo tanto Si yo necesito De que el valor de K Cumpla ambas funciones Entonces debe ser Aquel valor de K Que está comprendido En ambos conjuntos Así que los elementos Que cumplen En ambas condiciones Es para acá 8 Y 9 ¿No? ¿Cierto? Son los dos elementos Que cumplen Para ambas condiciones Así que el valor de K Para que cumpla ambas condiciones Son 8 y 9 Y si K vale 8 Al reemplazar Tendríamos 32 cuarentiados Y cuando K De 9 9 por 4 36 cuarenticincoados Por lo tanto Tendríamos Dos fracciones Que cumplirían ¿No? Pero el número 11 Me dicen ¿Cuántas fracciones? La respuesta sería 2 Hay dos fracciones Que cumplen Con las condiciones Problema número 13 ¿Qué me dicen? Si a sub n Es igual a 1 menos 1 sobre n más 2 Entonces Calcular todo este producto Muy bien Si tenemos esta condición Multiplicamos n más 2 por 1 n más 2 Menos 1 n más 1 Así que a sub n Sería n más 1 Entre n más 2 Me piden calcular Toda esta expresión Muy bien ¿Cómo calcularíamos a1 Para n1 Si a1 Cuando n1 Sería 1 más 1 2 1 más 2 3 2 tercios Aquí está 2 tercios Por a sub 2 Pero ¿Cómo encontramos a sub 2? a sub 2 Encontramos para n2 2 más 1 3 Y 2 más 2 4 3 cuartos 3 cuartos Y así Y así sucesivamente Hasta m menos 2 Para n m menos 2 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 Listo Y todo esto es una multiplicación Y vemos que se multiplican 3 con 3 4 con 4 5 con 5 6 con el siguiente que viene Y el m menos 1 Con el anterior Se cancela Quedando con el resultado Entonces jóvenes 2 Sobre m ¿No? 2 sobre m Sería La respuesta A toda esa Expresión Problema número 15 ¿Qué me dice? Un depósito A ver Todo esta barra Es el depósito Muy bien Dice Un depósito Está lleno Un medio De lo que no está lleno En todo ese depósito Hay una parte Que está lleno Y hay una parte Que no está lleno Listo Pero según el problema Dice Un depósito Está lleno Un medio De lo que no está lleno ¿Qué te parece? Si a lo que no está lleno Le coloco 2K 2K ¿Y cuánto está lleno? Según el problema Dice Está lleno Un medio Un medio Está lleno Está lleno Un medio De lo que no está lleno ¿Y cuánto no está lleno? 2K Y realizando esta operación Encontramos que lo que está lleno es K Y lo que no está lleno sería 2K Muy bien ¿Qué más? Dice ahora Se vacía Una cantidad Igual Un tercio De lo que no se vacía Profesor Yo voy a tener que vaciar Dentro de un contenido Que está lleno Bueno ¿Cómo? ¿Tú podrías vaciar Algo que no está lleno? No Pues profesor Es algo Que no se podría hacer Así que yo tengo que concentrarme En la parte que está llena Ah Claro que sí La parte que está llena Listo Está lleno de ese divido ¿Qué me dice el problema? Se vacía Un tercio De lo que no se vacía Muy bien ¿Qué te parece Si aquí le ponemos M O 3M 3M ¿Cuánto se vacía? A ver Según el problema Dice Se vacía ¿Cuánto se vacía? Un tercio Se llega a vaciar Un tercio De lo que no se vacía De 3M Listo Obteniendo que 3 con 3 se cancela M Así que todo esto sería M Se llega a vaciar M Que viene a ser Un tercio O la tercera parte De lo que no se vacía Muy bien Listo Pero podemos hacer Una equivalencia acá ¿No? 3M Más M 4M Este 4M No sería igual Igual al valor de K Ah, sí, profesor K sería igual a 4M Muy bien Eso tenemos como equivalencia ¿Qué me dice? ¿Qué fracción del depósito Quedará con líquido? ¿Qué fracción del depósito Quedará con líquido? Entonces, la fracción pedida es ¿Cuánto está lleno Del total De toda la capacidad ¿No? Que había ¿No? ¿Cuánto nada más está lleno? Respecto del total ¿No? De toda la capacidad ¿Y cuánto está lleno? Muy bien Lo que está lleno Es lo que no se llevó a vaciar Ajá ¿Y cuánto no se va a vaciar? 3M ¿Cuánto está lleno? De toda la capacidad De ese Tonel O de ese recipiente ¿Y todo el recipiente ¿Cuánto era? 2K Más 1K 3K 3K 3 con 3 cancelamos 3 con 3 cancelamos Encontrando M sobre K Pero nosotros sabemos muy bien De la equivalencia pedida Que el valor de K Es 4M Así que 4M Perdón M entre 4M M con M se cancela Quedando un cuarto ¿Cuánto quedará lleno? Un cuarto de todo ese recipiente ¿Cierto? Muy bien jóvenes Hemos terminado los problemas de la práctica Pasemos a desarrollar Dos ejercicios De la auto evaluación De la auto evaluación jóvenes Resolvamos el problema número 8 ¿Qué dice? Carlos ha perdido En un negocio ¿No? 3.500 soles Lo que ha perdido Lo que equivale a 7 décimos De su capital Muy bien ¿Cuánto tenía su capital? No sabemos K ¿Cuánto ha sido su pérdida? La pérdida ha sido 3.500 Que eso equivale A 3 décimos De su capital Muy bien Séptima séptima Sería 500 El 5 Pasar a multiplicar Encontramos que el valor de K Sería 5.000 Así que 5.000 Sería su capital El problema sería muy sencillo ¿No? Y problema número 9 ¿Qué dice? Un reloj se atrasa Por hora Dos quintos De los tres cuartos De cuarenta minutos Pues que decimos En una hora ¿Cuánto se atrasa? El problema Indica Que En una hora En una hora Se atrasa Dos quintos De tres cuartos De cuarenta Muy bien ¿Qué hacemos? Simplificamos A ver Venimos por acá 5 por 4 20 Entonces sacamos Veinte a más En el denominador Y veinte a más Cuarenta Sería dos Dos por tres Seis Y ese seis por cuatro Doce ¿Qué deducimos? Deducimos entonces Que en una hora Ese reloj Se llega a atrasar Doce minutos Muy bien Dice el problema ¿Cuánto se atrasará En quince horas? Profesor En una hora Se atrasa Doce minutos Entonces A todo por quince E por quince Quince horas Doce minutos Por quince Ciento ochenta minutos Pero ciento ochenta minutos Es tres veces Sesenta minutos Y sesenta minutos Es una hora Así que ciento ochenta minutos Equivale a tres veces Una hora Significa que Cuando pasa un lapso De quince horas ¿Cuánto es el atraso? Tres horas Llega a tener un atraso De Tres horas Muy bien jóvenes Hemos terminado Los problemas de la práctica Y también dos problemitas De la autodemortación Corresponde a Dejarte tú A leerlo Chicos Muy bien Desarrollar Los problemas de la tarea Lo que es de costumbre De la práctica Los problemas pares Y de la autoevaluación Los problemas del uno Al siete Muy bien chicos Eso sería todo Con respecto A esta clase Y espero que sean Bienvenidos Nos vemos en la próxima Chao Chao Muy bien jóvenes Jóvenes Para darles la última recomendación Con respecto a este capítulo De racionales Uno De acuerdo Les voy a exigir Sí De que ustedes puedan ver El video De la parte teórica Y que no es necesario Copiar la parte teórica Al cuaderno Pero sí Los problemas Los problemas que he resuelto Y también la tarea Netamente En el cuaderno Conclusión Es obligatorio Los problemas Y la tarea En el cuaderno Más que la teoría Es opcional Con los jóvenes Por esta clase Muy bien chicos Eso sería todo Ahora sí me despido Nos vemos Chao Chao